La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy en Generación H nos acercaremos a los servicios prehospitalarios. ¿Sabes qué son? Seguro que sí. Los servicios de urgencias de personal altamente capacitado. Así que no te vayas si quieres conocer cuáles fueron los primeros servicios prehospitalarios en México, qué capacitación reciben y la evolución de los vehículos de rescate. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Estamos arrancando una edición más de Generación H, este programa en el cual nos gusta preguntarnos cuáles podrían ser las soluciones o los retos que tiene nuestro planeta o nuestra ciudad o nuestro país, pero lo hacemos normalmente no encajonados en el siempre se ha hecho así o el nunca se había hecho así. Al contrario, buscamos justamente que los espacios de innovación sean aquellos espacios donde encontremos respuestas a estas inquietudes. Están, por supuesto, nuestras redes sociales listos, atentos y a la orden para conversar con ustedes y además queremos conocer cuáles son los temas que ustedes quieren que tratemos y a quiénes quieren que tengamos de invitados. Ya les voy a presumir unos momentos a mis súper invitados e invitada del día de hoy, pero el tema además es un tema súper relevante y antes de entrar al tema, justamente Mi H Producción me recuerda que les recuerde que todos sabemos que Heraldo está también, por supuesto, ya en radio y en la Ciudad de México estamos transmitiendo en vivo en el 98.5 del FM, donde esperamos escucharlos y que estén con nosotros y en la Ciudad de Guadalajara estamos en el 100.3 también del FM para que nos hagan el favor de sintonizarlos. Bienvenidas, bienvenidos pues. Hoy el tema es un tema súper relevante porque vamos a hablar de ser, es ayudar, como la vocación de ser paramédico, la vocación de ayudar a las personas cuando no se sienten bien, es una de las más bonitas, de las más entregadas, de las más demandantes, pero además las que han venido evolucionando en el tiempo y acompañados no solamente de cada vez más aprendizaje, sino incluso, por supuesto, de ciencia y tecnología, hay muchas opciones para realizar su trabajo y tengo un grupo de invitados realmente especial el día de hoy y les voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarme aquí en Vivo en Heraldo TV. Su nombre, por favor, y qué es lo que están haciendo ustedes al día de hoy. Bueno, mi nombre es Santiago Rojas, soy estudiante de psicología y pues formo parte del grupo Suma Voluntarios para médicos de segundo año. Ok, gracias Santiago, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel García, soy técnico en urgencias médicas a nivel básico. Ok. Soy egresado de Cruz Roja Mexicana, Delegación Naucalpan. Maravilloso, bienvenido Miguel, muchas gracias. Hola Emilio, gracias. Yo soy Roberto Tafoya, soy abogado de profesión y soy voluntario, paramédico voluntario en Suma. Ah, qué maravilla, Roberto, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Hola, yo soy Ana Laura Torres y bueno, yo soy médico y bueno, también soy paramédico, egresada también de Cruz Roja y bueno, actualmente me dedico a la capacitación de paramédico. Pues bienvenidos los cuatro, muchas gracias por acompañarnos y por esta oportunidad para platicar. Les quisiera preguntar, ¿qué implica, cómo decide uno hacerse paramédico? Esto normalmente es por decisión, es por opción, es por circunstancia. ¿Cómo ha sido la experiencia en cada uno de ustedes en este sentido? ¿Cómo se acerca uno a esto? Bueno, pues, digo, si no les molesta, me gustaría empezar. Adelante, adelante. Pues eso es un conjunto de circunstancias y de decisiones que vas tomando lo que te lleva a decir, pues bueno, hoy quiero ser paramédico y ver de qué se trata esto. Ok. Yo ingresé un poco después del terremoto vivido en el 2017. Ok. Que fue una motivación, ¿no? Encontré este grupo, me empecé a formar, a capacitar, me gustó bastante la práctica que estaban llevando y pues fue lo que me llevó a mantenerme dentro del grupo, además de pues lo que significa estar dentro, las personas, el contacto, el aprendizaje y la experiencia, yo creo que es algo que te motiva a mantenerte dentro del grupo. Pero es muy interesante porque entonces, por ejemplo, en tu caso, no es que desde chiquitito anduvieras cargando con curitas, vendas y sangre, yo, 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 yo. Exacto. Sino que en algún momento algo como que te acerca a esta posibilidad. Sí, de hecho fue pues la impotencia de no poder hacer algo en ese momento. Ok. Y querer aprender a poder hacer algo para cuando se llegue a necesitar, cuando yo lo necesite o cuando algún familiar cercano lo necesite, pues poder estar ahí para ellos. Claro, y vaya que hemos visto que este tipo de servicio vaya que se necesita. En tu caso, Miguel, ¿cómo fue? Pues el mío fue muy parecido al de él. Yo me metí a Cruz Roja para poder ayudar en un caso de emergencia a alguna situación. Después me fui involucrando más, me gustó mucho que me quedé ahí de planta. Y poco a poco fui avanzando. Claro, las capacitaciones siempre son constantes en ese aspecto. Claro. Pero siempre con el fin de ayudar a la gente. Maravilloso. Miguel José, ¿en tu caso cómo se da el acercamiento? Lo mío fue una decisión definitivamente. Ok. Posiblemente a través de la cual encontré mi verdadera vocación, porque yo ya tenía una carrera profesional. Sí. Hace algunos años hubo un accidente grave en la familia. Sí. Y como comentaba Santiago, mucha impotencia al no saber qué hacer, cómo proteger a tu familia en ese momento. Me acerqué a esto, tuve la fortuna de caer en una gran institución y he aprendido a amar mucho esta carrera, amar mucho lo que hacemos en la ambulancia. Que además me queda claro, en el caso de ustedes, paramédicos, casi la mayoría de la gente yo creo que coincidan conmigo, si algo los caracteriza es la certeza de saber que hay mucho amor y hay mucha entrega por lo que hacen, porque además del tema pues, los horarios y la carga de trabajo que sabemos tienen, que ahorita me van a platicar más a detalle, es intenso. En tu caso, Ana Laura, tú eres médica. Yo soy médico. Ok. ¿Qué te hace convertirte en paramédico? Pues yo primero fui paramédico, antes que ser médico. Ah, ok. Entonces, pero siempre había querido ser médico. Y pues mi primer contacto en sí, digamos, con la medicina, pues fue el ser paramédico. Por un amigo que primero se metió a la Cruz Roja y eso, pues me platicó y le dije, pues va, voy. Sí, me llamó la atención, ¿no? Sí. Me contaba sus experiencias y dije, pues va, me voy a meter, ¿no? Y en una ocasión, antes de que yo me metiera, hubo una explosión de gas justo al lado de mi casa. Ok. Se cayó así la pared y todo. Sí, 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 ok. Entonces ahí también como que reafirmé, ¿no? Que dije, pues es que sí quiero, ¿no? Porque también te quedas así de, ¿qué hago en este momento, no? ¿Qué puedo hacer? Y no sabes cómo ayudar. Sí. Entonces, lo de ser médico, pues ya lo traía yo de chiquita, ¿no? Entonces, pues sí, fue como de, ¿qué hago, no? Necesito como empezar a hacer algo mal. Es muy interesante porque entonces me encanta la mezcla que tenemos el día de hoy en el programa. Es decir, hay quienes estamos ahí por vocación, hay quienes estamos por decisión, pero en el caso de la decisión, la decisión encuentra con la vocación y hay una pasión muy particular. Ahora, todos ustedes son siempre tan apasionados con el tema del paramédico y de todo esto porque creo que es algo que los caracteriza mucho. Son gente a la que el tema lo tienen, lo viven en la piel constantemente. ¿Cómo ha sido para ustedes el encontrarse con sus colegas? ¿Comparten normalmente este tipo de percepción? Pues en realidad sí, o sea, me da mucho gusto encontrarme gente que se dedica a lo mismo porque podemos platicar y entender cosas que cotidianamente no entenderías si te dedicaras a otra profesión. Y pues creo que parte de estar dentro de ser paramédico es, pues sí, que encuentras tu vocación, como dices, ¿no? Porque pues nadie se mantiene dentro de ser paramédico simplemente porque sí, ¿no? O sea, es una vocación en donde te enfrentas a retos difíciles todos los días y te mantienes y te mantienes y te mantienes. Entonces es bonito encontrarse con colegas que entienden por lo que has pasado y por lo que estás pasando. Coincido por completo. Tengo una duda. Adelante, 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 por favor, Ana Laura. No sé, tiene algo como muy distintivo el ser paramédico, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy médico, te puedo decir que la atención prehospitalaria, que es esto de ser paramédico, tiene un toque especial porque en realidad lo que yo he vivido en hospital a lo que he vivido como paramédico, la verdad lo de paramédico ha sido muy significativo en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Mucho, mucho. Tiene, no sé, tiene un toque ahí, ¿no? No sé si es la adrenalina de cada servicio al que sales, así cuando vas en la ambulancia, al escuchar la sirena y todo eso, no sé, tiene algo, ¿no? Y son experiencias a veces muy fuertes que vives con tus compañeros. Sí. Que eso también hace como que sea muy especial, ¿no? Y como bien lo dicen, o sea, podemos compartirlo y nos entendemos entre nosotros, ¿no? Al vivir ese tipo de experiencias. Y a veces, inclusive en un hospital, los mismos médicos, quienes no tienen una formación en eso, lo desconocen por completo, ¿no? Ok, ok. Entonces, sí es un mundo aparte, ¿no? De la medicina. Ajá. Entra dentro de la medicina, pero son diferentes. En términos de la dinámica, de las… Ajá. Eso es muy interesante. Y este mundo es muy apasionante, el de la… ¿En qué momento, alguien de ustedes tiene claro, en qué momento nace el papel del paramédico? Siempre ha existido y lo acompaño siempre al médico y al enfermero y el paramédico. ¿Cuándo podríamos determinar qué tenemos al primer paramédico como tal en funciones, ¿saben? Pues, si no me equivoco, el PHTLS es un libro que habla un poco de eso. Ok. Y lo remonta a épocas de la guerra civil en Estados Unidos. Ok. Que, pues, son personas que se dedicaban como a la atención de los heridos. Sí. Que deciden, pues, crear un sistema más eficiente para transportar a los heridos y, pues, darle… Brindar mejor atención a la mayor cantidad de heridos posibles. Ya después sigue avanzando conforme las épocas y va llegando a diferentes países. Es decir, digamos que podemos entender la definición de un paramédico como aquella persona con conocimientos médicos que lejos de recibir a un paciente va con el paciente. ¿Esa sería, digamos, la característica o cómo lo definirían ustedes? La función esencial del paramédico es tratar y trasladar al paciente, preservar la vida… ¿Sí? En el trayecto que tarda en llegar a donde hay un servicio médico especializado. Ya, ok, 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 ok. Tenemos, incluso, se trabaja con varios principios aquí. Un libro muy importante para nosotros es el que mencionaba Santiago, el PHTLS. Y nos maneja un principio que es la hora dorada, que es los 60 minutos iniciales a partir de que sucede un accidente hasta que llegas al hospital. Esa primera hora es de vital importancia, es fundamental. Entonces, necesitas tener un cuidado muy especial en esa primera hora, donde sea que estés, para que tengas una mayor probabilidad de sobrevida. Esa es la función del paramédico, esencialmente. Bueno, aquí… Aprovechar al máximo esa primera hora. Y aquí lo traería, digamos, a colación para nuestra audiencia, uno de los primeros aprendizajes que tenemos compartidos aquí en el programa es que cuando tengamos una emergencia, la velocidad o la rapidez con la que nosotros llamemos a un servicio de emergencia, si es que no sabemos dar ningún tipo de primer auxilio, tache en todo caso para nosotros, si ese es el caso. Pero entonces, lo siguiente inmediato es hay que hablarle a un servicio de emergencia para asegurarnos que esta hora dorada que tú nos describes ahorita… Incluya la llegada de ustedes y empezar a atender al paciente. Exacto, porque muchas veces lo que aprendemos es que la gente se queda alrededor en la escena observando y en realidad nadie toma esa responsabilidad de llamar al número de emergencias, que pues es muy importante para que inmediatamente lleguen los paramédicos en el tiempo que les sea posible dependiendo de la zona y pues darle atención a esta persona. Híjole Santiago, ahorita quisiera que platicáramos al respecto justamente las distintas reacciones que ustedes ven de la gente cuando hay una emergencia porque esa fila, por ejemplo, en carretera lenta que se destapa una vez que pasa el morboso chismosote a tres kilómetros por hora para ver qué pasó y te das cuenta que no hay más tráfico adelante que el tráfico que hacen los chismosos, te hace pensar siempre en la ambulancia que viene intentando llegar y ese tráfico de los chismosos le está tomando tiempo. Hay una serie ahí de cosas muy interesantes que me gustaría que platicamos. Los invito, si les parece bien, a que veamos junto esto que preparamos que es primeros servicios de paramédicos en México. Vamos a conocer un poquito más de la parte en México de cómo se ha dado la historia de los paramédicos y seguimos platicando, por supuesto, aquí con los que tenemos en el estudio. Superen eso, novatos, el hashtag. Posterior a las guerras mundiales y en especial durante los conflictos de Corea y Vietnam, la atención médica prehospitalaria evolucionó para atender a los lesionados tanto en conflictos bélicos como en épocas de paz. Fue hasta ese momento que se reconoció que se debía contar con un personal médico y paramédico especializado en urgencias, en especial de trauma. Además, equipo electromédico y vehículos que cubrieran lo necesario para atender tanto en tierra como en mar. Los primeros servicios de emergencia en México con estas características comenzaron en 1940 con los cuerpos de bomberos, quienes brindaron cuidados médicos mientras los heridos eran trasladados al hospital. Sin embargo, los servicios de la Cruz Roja se remontan a 1898 cuando la Cruz Roja Española solicitó al gobierno mexicano información acerca de las relaciones entre las instituciones o asociaciones de asistencia pública con las unidades sanitarias del ejército. Fue hasta 1910 por decreto presidencial que se fundó el Servicio Sanitario del Ejército Mexicano e inició sus actividades en la Ciudad de México bajo el nombre de la Asociación Mexicana de Cruz Roja, a cargo de la señora Luz González Cosío de López. El primer local donde se instaló la Cruz Roja fue en la calle Rosales número 20 y fue hasta 1968 que se trasladó a la Avenida Ejército Nacional. Por otro lado y menos conocida es la Cruz Verde, que se fundó en la década de los 40 con la necesidad de dar abasto a la demanda de problemas traumatológicos propios de una gran ciudad. Mientras, en la década de los 70, la Cruz Ámbar formó parte del Plan DN-III como parte del Grupo de Respuesta a Desastres. La formación de grupos de rescate fue siendo cada vez más necesaria. Teniendo que desarrollar equipos que atendieran por aire, tierra y mar. En 1977 se formó el Grupo Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, dependiente hasta la fecha de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El programa tuvo un rápido desarrollo y se capacitó a personal pagado y voluntariado en los niveles básico, intermedio y avanzado. Siendo la única escuela de formación de personal en atención prehospitalario, de egresar de técnicos de nivel avanzado certificados y reconocidos como tal a nivel nacional e internacional. Bueno, y como ven, justamente en México, por supuesto que los servicios de paramédicos son servicios que queremos mucho, pero platicábamos antes de ir justamente al reportaje con nuestros invitados y con nuestra invitada, de la importancia de que la gente, lo idóneo sería que la gente supiéramos primeros auxilios básicos. A los papás y mamás que nos están acompañando en este momento, yo que soy papá, saben a qué me refiero. Cuando llega uno a la paternidad, se da uno cuenta que entre otras cosas que no venían en el folleto, están también el que uno va a tener que hacer de tripas corazón, porque hay que aprender lo básico mínimo para tener a un ser humano vivo. Y si ese ser humano vivo pequeñito no se siente muy bien, tiene uno que saber cómo reaccionar. A mí lo traigo a colación, pues, porque creo que yo, por ejemplo, nunca había tenido en mi vida ningún tipo de evento que me obligara necesariamente sin que me preguntara o sin que aquella cosa de, no, a mí siempre me da la sangre como que me provoca mareíto, mejor ni me acerco. Pues cuando tienes hijos, en mi caso, te queda claro que si le tenía miedo a la sangre o a las arañas, no que le siga teniendo miedo a las arañas, te lo aguantas, porque entonces tienes que entrar y tienes que ejercer. A ver, ¿cómo sienten ustedes que en México, qué tan amplia es la cultura de los primeros auxilios en nuestro país? Yo creo que... Yo siento que todavía falta mucho, en realidad. Y, bueno, yo que me dedico como a esta cuestión de capacitación y eso, en cursos de primeros auxilios, muchas veces me encuentro con las dudas de las personas de que dicen, es que incluso hace poquito tuve un participante que me decía, ¿no? Es que yo aunque aprenda ahorita, porque lo obligaron casi en su empresa, que te tienes que preparar. Así de buenas vengo. Ajá, exactamente. Dice, pero es que yo no puedo, yo no puedo hacer nada. Le digo, pues aunque no lo hagas, le digo, el hecho de que vengas y te estés formando, tengas cierta capacitación y sepas cómo activar el sistema de emergencia, es más que suficiente, porque eso a veces ni siquiera lo hace la gente, como estaban comentando hace ratito, si hay un accidente o algo hay, un montón de chismosos o así, que están así viendo, ¿no? Sí. Gente que, por morbo, como dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Que están viendo, pero en realidad no están ayudando. Y están más bien estorbando. Exacto, es lo que buscamos, ¿no? Como que en la parte de la capacitación, fomentar los primeros auxilios, yo creo que todo mundo debería saber primeros auxilios, al menos porque ahí te enseña, ¿no? Cómo activar el sistema de emergencia, que es importante decir, qué puedes hacer para ayudar en realidad. Sí. Y que cuando pasa un accidente o algo, pues sí puedas contribuir, ¿no? De cierta manera, porque como bien lo mencionaban, para el lesionado o el paciente, lo importante ahí es el tiempo, ¿no? De cómo actuamos, y mientras más rápido, pues es mejor. Claro, aquí quisiera ser muy cuidadoso en este sentido, y ustedes son nada más los que saben, pero muchas veces cuando hay un evento como el que describes, casi siempre tenemos a dos, yo identificaría dos tipos o grupos de personas. Aquellos que me parece que son los más, que están haciendo bola, están en el chisme, quieren ver qué pasó, pero no mueven un dedo y estorban y no ayudan mucho. Pero cuando a veces alguien quisiera como medio meterse en ese sentido, hay otro grupo importante de personas que dicen, a ver, no, si no sabes, ni le muevas, ni te acerques, ni lo toques. Y es un dilema, y por eso decía yo que quiero ser cuidadoso, porque lo que quiero es cuidar qué le transmitimos en este sentido a la gente. La invitación debiera ser realmente a capacitarnos, ¿correcto? A capacitarse. Otro de los principios que manejamos, que es primordial para nosotros, es no causar más daño. Ok. Incluso en el caso de que tú no pudieras ayudar, no causarle más daño al paciente. Y es algo que debe tener en cuenta la gente cuando se acerca a tratar de ayudar, al lugar de un accidente. A veces la buena voluntad no es suficiente. Sí. Sí, hay partes del cuerpo que son muy delicadas, la columna vertebral, por ejemplo, que si la maniobramos de una manera equivocada en alguien que ya está lesionado, lo podríamos lesionar aún más, algo mucho más grave. Entonces, si no estás capacitado, mi recomendación sería infórmate sobre cómo activar adecuadamente el servicio médico de emergencias, tratar de recopilar la mayor cantidad de datos posibles, la ubicación exacta sobre todo, muchas llamadas se cortan y demás, sin que el centro de comunicaciones tenga la ubicación exacta del accidente. Entonces, a veces está la gente, oye, es que llamamos hace una hora, una hora y media, pero ya no pueden mandar una ambulancia porque no saben ni siquiera dónde está exactamente. Entiendo, entiendo, entiendo. Incluso algo aquí muy importante que se comenta es algo más importante que nosotros como servicio de emergencia es incluso el primer respondiente, las personas que ya están en el lugar, las que deberían de saber los primeros auxilios, deberían capacitarse justamente para eso y ya después entramos nosotros. Ellos son los que realmente podrían salvar la vida de alguien lesionado. Yo les preguntaría, ¿cuál sería el ingrediente principal que ustedes consideran que la gente debería de hacer acopio para acercarse a estos temas? ¿Es carácter? ¿Es coraje? ¿Es qué? Porque evidentemente, y yo sí me declaro en ese grupo, habemos mucha gente que nos encantaría ayudar y nos encantaría entrarle, pero hay quienes vemos sangre y en ese instante sientes las piernas flojitas y el que primero requiere auxilio es el que vio sangre. ¿Cómo le hace uno para...? ¿Y qué tan complicado es aprender además sobre primeros auxilios? Creo que lo que se necesita es conocimiento. Una vez que tú sabes qué hacer, tienes esa motivación y ese incentivo para hacer algo, porque en realidad muchas veces se deja de hacer justamente por lo que decías, ¿no? Que se dividen los grupos y hay un grupo que dice, no, 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 si nadie sabe, mejor nadie toque. Ni lo toquen, ajá, sí, sí, sí. Pero pues una vez que ya se supera esa barrera de, a ver, pues yo tomé un curso de primeros auxilios, sé que primero que nada no lo debo de mover, se queda como está. Segundo que, bueno, vas siguiendo los pasos que vas aprendiendo, ¿no? Y eso te va quitando el miedo porque vas recordando en tu cabeza qué es lo que se tiene que hacer. Ya independientemente de los ingredientes que tú le agregues, carácter, coraje, interés, pues la gente se acerca o no se acerca, ¿no? Y dependiendo también si se quieren ver involucrados. Aunque en realidad es simplemente una primera, compré un primer respondiente que pone las herramientas para que pueda seguir la cadena de emergencias. ¿Será común que muchas de las personas sentimos una distancia que nos impone mucho y hay mucho, digamos, como respeto? Por supuesto, incluso al trabajo de un paramédico y de un médico, porque casi siempre nosotros entendemos, la gente en general escuchamos que si se trata de medicina, estamos hablando de 8 a 12 años de estudios, 24 por 7, sin fines de semana, y tal, tal, tal. Y quizá a veces esa gran distancia es lo que a muchos nos hace decir, a ver, no, espérame, tú si no le sabes ni te acerques tantito. ¿Por qué alguien que le sabe le dedicó 8 o 12 años a esto? ¿Cómo entender las distintas capacidades que debe tener entre un enfermero, un médico, un paramédico? ¿Son lo mismo, no son lo mismo? No, como comentaban a Laura, son ámbitos, van muy relacionados, pero son completamente diferentes. Conozco a muchos médicos que te lo dicen tal cual, yo no me subo a una ambulancia jamás. Sí. Ok. O sea, tendríamos un médico que igual se quedaría como medio todavía no tan... Sí, yo creo que... Se sienten más cómodos en su ambiente, en el hospital. Sí, porque de alguna manera el hospital, pues, es un ambiente controlado. Entonces, cuando tú te diriges al lugar... Ustedes son adictos a la adrenalina, ¿verdad, Ana Laura? Es que cuando te diriges a un accidente es diferente. Ajá. Es diferente. ¿Es emocionante? Sí, es emocionante, es emocionante. Y, bueno, dependiendo lo que encuentres, ¿no? Claro, claro, claro. Nunca sabes que te vas a encontrar, para empezar, así. No es certero hasta que llegas al lugar, ¿no? Sí, sí. Pero es diferente, ¿no? Una situación, no sé, el ir al lugar del accidente o a la casa del enfermo, es diferente a tener en el hospital, pues, todo, ¿no? Todas las herramientas ahí a la... Es más cómodo de alguna manera, ¿no? Claro, claro. El desplazarte al lugar, esa, la situación puede cambiar en cualquier momento. Sí. En la escena, a diferencia de un hospital, que es una situación más controlada. Cuando tú vas a un accidente, por más seguro que lo puedas poner, en cualquier momento se puede también convertir en riesgo para ti. Sí, claro, además, por supuesto, claro, claro. Entonces, es una situación bastante distinta el estar fuera de un hospital a trabajar en un hospital. Es muy demandante la capacitación que reciben como paramédicos. Sí, es muy demandante. Sí, es bastante demandante. Y un punto que me gustaría rescatar de estos puntos que comentaron los colegas. Por favor, Santiago, sí. Es que nos enseñan mucho a ser humanos, porque nos enfrentamos a una de las situaciones vulnerables de cada persona. A veces vemos los puntos más vulnerables de cada persona. Entonces, hay que recordar siempre que es un trato sí de paramédico a paciente, pero también de persona a persona y de humano a humano. Entonces, pues, hay que darle como ese abrigo en la calle de, pues, que vamos a hacer todo lo posible para llevarlo con bien hasta un destino hospitalario en donde le puedan brindar una mejor atención. Más que además, normalmente los pacientes, además de rechillones, somos muy apapachones, pues, ¿no? Cuando estamos asustados con ustedes o cuando ustedes llegan, la sensación es justamente como de ¡Ay! Ya puedo aflojar tantito el cuerpo porque ya me están cuidando. Y lo que acabas de resaltar me parece espectacularmente relevante. Porque además, casi siempre la historia de alguien que haya recibido soporte de un paramédico involucra el que el trato fue como muy cálido, muy de tú tranquilo, ya estamos aquí. Que no siempre es así en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que también me llama la atención. Casi siempre tienes la certeza que los paramédicos tienen un poquito como de... ¿Qué es? Como de apapacho, como de... Claro, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? Pues, mira, en mi institución y las instituciones hermanas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, he notado que se refuerza mucho ese aspecto. Tenemos que estar conscientes que es el peor día de la vida de una persona. Claro, claro. Y tú eres lo único que tiene ahí para aferrarse. Sí, Roberto, sí. Entonces, a nosotros, algo que nos inculcan mucho es trátalo como si fuera una persona de tu familia. Posiblemente algún día lo sea. Claro. Entonces, nosotros nos habituamos a tener ese trato con la gente. Además de lo que puedas hacer en cuanto al tratamiento, la agilidad de tu tratamiento, la agilidad de tu respuesta, es dar ese trato humano, confortar a una persona. A veces hay gente que no lo logra, ¿no? No siempre puedes ayudar a todo mundo. Claro, claro. Y entonces, alguien que pudiera estar en sus últimos momentos, yo creo que lo menos que desearíamos, si fuera nuestro caso, sería un poco de calidez. Claro, querrías que ese trato fuera consciente de cómo te estás sintiendo. Déjenme les comparto y compartirle a nuestra audiencia este reportaje precisamente sobre qué implica la capacitación para ser paramédico. Y ahorita seguimos platicando de regreso. Vamos y venimos. ¿Sabes cuál es el camino para ser un paramédico? En México existe la Escuela de Técnicos de Urgencias Médicas, encargada de formar profesionales altamente capacitados en atención prehospitalaria, con un enfoque humanitario y voluntario, para prevenir y mitigar el sufrimiento humano y salvaguardar la salud. El técnico de urgencias médicas es capaz de identificar, evaluar e intervenir en situaciones de urgencia médica y salvaguardar la vida y prevenir lesiones subsecuentes. Las aptitudes necesarias para capacitarte como profesional prehospitalario son conocimientos teóricos y prácticos para evaluar las situaciones de riesgo, propios de ambientes y del paciente que pongan en peligro su vida o algún órgano. Además, es necesario que sea una persona competente para trabajar en equipo, con compromiso, responsabilidad y respeto, para poder brindar atención en diferentes contextos socioculturales en el que ocurre un evento, respetando costumbres y creencias de la población con la capacidad de resistir a estas. Para ser parte de esta profesión es necesario rapidez de respuesta, adaptación, independencia de juicio, manejo correcto de las relaciones interpersonales, capacidad de observación, concentración y retención, interés e iniciativa para investigación y audacia para enfrentar situaciones de urgencia, sin olvidar una buena comunicación con el equipo. Si te gustaría ingresar o formarte como técnico de urgencias médicas, se requiere una formación media superior, disponibilidad de tiempo, disponibilidad de movilidad para traslado a la realización de prácticas y una edad mínima de 18 años cumplidos. Y si estoy convencido que es una de las actividades más nobles y más, que más deben resultar de lleno personal, de satisfacción personal y ahorita que regresemos de un corte que vamos a hacer, vamos a platicar sobre ello con nuestros súper invitados y nuestra súper invitada. Por lo pronto, yo les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Heraldo TV, esto es Generación H, les recuerdo también que Heraldo se encuentra en radio en 98.5 del FM en la Ciudad de México y en el 100.3, ¿en dónde? En Guadalajara, que no se les olvide, por favor, vamos a hacer un corte y regresamos, estamos en vivo y es un gusto estar con ustedes. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias por Dios! Gracias por ver el video. Continuamos. Ya nos comentaban en redes sociales que si podríamos hacer algún tipo de demo, entonces yo estoy tratando de ver si me les desmayo, si me da el trama fat, ya ustedes me dirán ahí qué pueda suceder. O ustedes, si alguien de ustedes quiere que le dé el trama fat y yo lo atienda, lo vemos y lo platicamos con muchísimo gusto. Antes del corte estábamos platicando sobre justamente la gente y las reacciones. Yo quisiera que me compartan experiencias alrededor de dos cosas. Uno, las reacciones de la gente cuando llegan al lugar, porque ya platicábamos, hay varios grupos de personas como muy identificables y también vemos que en muchos de estos grupos siempre hay una señora o señor que se puso histérico y no es necesariamente el afectado. ¿Qué pasa con la gente que se encuentran lastimada y además sufre de un ataque de miedo? Porque yo además me imagino, y lo decías tú muy bien Roberto antes del corte, en muchos casos te queda claro que es el peor día de tu vida, entre otros cuando volteas y te das cuenta que te está empezando a atender un paramédico. Porque a lo mejor ese es el momento en el que te queda claro que algo acaba de suceder, tú acabas de recuperar la conciencia y si ya hay un paramédico ahí, te queda clara que la circunstancia se está poniendo complicadona. ¿Cómo reaccionamos normalmente con el miedo? Parte de nuestro entrenamiento implica la atención de emergencias psicológicas y psiquiátricas, que es el manejo de todas estas crisis que se dan durante un evento. Efectivamente es muy común que la gente se pone histérica, los familiares sobre todo de los afectados, gente cercana a los afectados se pone histérica, pero en la calle encuentras todo tipo de reacciones. Hay gente que, digo, el miedo tiene muchos matices, y encuentras desde el pánico, la histeria, hasta gente violenta, lo que comentaba Ana Laura hace un momento. Las escenas rápidamente se pueden volver escenas peligrosas, escenas inseguras para nosotros, porque la gente a veces se violenta con facilidad. Nosotros trabajamos, bueno, suma voluntarios, trabaja sobre todo en la zona de Santa Fe, en la zona poniente de la ciudad, que conoce la orografía en Pica, muchas barrancas y demás colonias, hay un poquito de difícil acceso. Ahí es muy común que la gente se encuentre un poquito alterada en el sentido de agresiva. La gente se pone agresiva con ustedes, bueno, por el mismo evento, digamos. Por la orografía, tarda mucho en llegar la asistencia allí. Hay veces que incluso no pueden entrar los vehículos de emergencias, nos ha tocado y seguramente ellos los han tocado, los últimos tramos los haces caminando, cargando tu equipo. Entonces eso retrasa mucho la atención y la gente pues se estresa con eso, es algo con lo que tienes que lidiar constantemente. Les da miedo a ustedes cuando llegan y se dan cuenta que el lugar está con mucha gente, con mucho chismoso, incluso hubo un pleito entre personas y una de ellas salió lastimada. Es decir, los ánimos están caldeados. ¿A ustedes en particular les da qué? ¿Les da miedo? ¿Les da güey con la panza? Pues, o sea, algo que siempre nos enseñan desde el principio de situaciones en inseguridad y la importancia de mantener nuestra seguridad y nuestra integridad, además de la de nuestros compañeros. Sí. Entonces... Hubo un caso incluso en el que balasearon a los paramédicos y los tenían amenazados o retenidos, ¿no? Sí, sí puede haber un poco de esa sensación de incertidumbre, ¿no? De a veces que se pueda descontrolar un poco la escena, pero intentamos por eso confiar en nuestro equipo. Ok. Y pues por eso también trabajamos siempre en colaboración con los policías, que son los que nos ayudan a mantener la seguridad de la escena, sobre todo para nosotros poder brindar la atención al paciente, que es nuestro objetivo. ¿Cómo los tratan? ¿Cómo se llevan normalmente con la policía? La interacción generalmente es muy cordial. Al menos a mí no me ha tocado el percance. Es muy cordial. Entienden que estamos ahí para ayudar. Incluso la gente que a veces está un poquito agresiva entiende de alguna manera que estamos ahí para ayudar. Sí, a lo mejor me puse agresivo, pero el resultado del nervio de todo esto, pero disculpe usted, señor paramédico, no era con usted la cosa, ¿no? Sí, siempre hay nervios, siempre hay tensión, pero incluso en la capacitación es algo que nos prepara mucho para eso. Es un gran esfuerzo físico, pero también mucha presión psicológica para que uno se habitúe a trabajar en esos amigos. Y eso iba yo justamente, Roberto. ¿Cómo se habitúan? Es decir, ¿cómo llegan ustedes aún al equivalente? Porque a lo mejor ni es así. ¿Cómo llegan ustedes a su viernes en la noche a decir, uf, oye, qué ruda estuvo la semana? Y porque muchos de nosotros nos quitamos el micro, nos quitamos el saco y la corbata y colgamos ese puesto que tenemos y listo, andamos felices por la vida. O sea, ¿así es tan fácil para ustedes o qué tanto hay de desgaste emocional, por ejemplo? Pues es parte de nuestra formación, o sea, es parte del carácter que vamos formando y que nos hace mantenernos, ¿no? Aunque sí llega a haber casos que nos afectan, nos pueden llegar a afectar emocionalmente, pero pues bueno, dentro del grupo, dentro de nuestro grupo Suma Voluntarios, buscamos que haya un apoyo psicológico en caso de que sea necesario para poder tratar este tipo de temas y pues poder seguir cumpliendo con nuestra tarea. Porque yo conozco a mucha gente que, por ejemplo, dice, híjole, no me gusta ir al hospital porque yo recojo toda la vibra de los hospitales y llego a mi casa de regreso triste y deprimido y tal, 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 que me queda claro que es la versión, digamos, exagerada. Aunque es un hecho que el dolor, el sufrimiento son cosas que uno sí va chupando como esponjita, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para lidiar con esto? Yo creo que sí hay guardias que son especialmente difíciles. Al final de cuentas somos seres humanos, por más que te prepares. Esa empatía es lo que nos hace mantenernos en esto, pero también a veces te afecta un poquito, ¿no? Igual que tú y yo, yo soy papá, tengo un hijo pequeñito y a veces no puedes evitar proyectarte un poco, identificarte de más con tu paciente. Entonces hay casos que sí son duros. Es que sí, claro, 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 claro. Pero en esencia, y también eso es algo que me motiva, es duro, pero pienso que si fuera mi hijo yo desearía que hubiera alguien que estuviera dispuesto a esforzarse por ayudarlo. Entonces es algo que me va a seguir adelante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Déjame regresar, por favor, déjame regresar rápidamente. Comentaban que hay ciertos, como el caso de Santa Fe, hay ciertos lugares en los que en muchas ocasiones el rescate no se puede hacer en el vehículo, literalmente dejan el vehículo y tienen que caminar. ¿Qué tanto ha ido avanzando la tecnología médica móvil con la que cuentan hoy paramédicos? Yo creo que ha avanzado mucho. Bastante. A pesar de que es escaso en la ciudad porque son equipos muy costosos, se requiere de unidades especiales. En nuestro caso, Suma Voluntarios, somos de urgencias básicas, hay escuadrones especiales que se dedican a eso, a sacar gente de las barrancas, de las presas, etc. Tienen el apoyo de la tecnología, pero yo creo que lo primordial es el elemento humano. La determinación que tiene esta gente para ayudar. Estoy totalmente de acuerdo. Por más sofisticada que fuera la ambulancia, si no hay capacidad y todo lo que ustedes hacen. Y la gente, sobre todo gente de rescate urbano, tienen sobre todo mucha determinación para enfrentar situaciones muy riesgosas con tal de ayudar a otra persona. Ahorita quiero tratar un poquito más este tema. De hecho, les quiero compartir a la gente un video que tenemos relacionado justamente con la evolución que han tenido en rescate vehiculares, en especial la ambulancia. Pero antes de que lo veamos, sí les quiero que me ayuden a decirle algo a la gente que seguramente ya saben que lo vamos a decir cuando hablamos de ambulancias. Pero si están haciendo su carota, no me hagan la carota, sino se quitan cuando viene una ambulancia. ¿Por qué es importantísimo que nos quitemos del camino cuando viene una ambulancia? Bueno, ya lo mencionábamos. Primero, está en riesgo la vida de alguien cuyo tiempo está contado. Y literal, hemos llegado al hospital con gente que sabemos que si hubiera tenido que esperar tres o cuatro minutos más, no lo logra. Y enseguida, importa un grave riesgo. La ambulancia va a la mayor velocidad posible. Es un vehículo muy pesado. No se maniobra igual que un automóvil particular. ¡Qué gran observación haces, Roberto! ¡Claro, claro, claro! Entonces, le es más difícil estar a una mayor distancia para frenar, etcétera. Importa mucho riesgo para la gente que se mantiene en el camino de una ambulancia. ¿Qué hay de aquellas personas que se creen muy hábiles y van atrás de la ambulancia? ¡Hijo! Para empezar, pueden ocasionar un segundo accidente. Claro, si la ambulancia sí tiene que frenar de emergencia en un momento dado, el babas que va detrás, haciéndola de súper inteligente y vivo, se le va a estacionar atrás, o sea, va a chocar atrás a la ambulancia con todo y el enfermo. Con todo y el enfermo, la ambulancia maniobra intempestivamente y además es un vehículo de grandes dimensiones. Entonces, no te permite ver qué hay delante de ella. Es riesgoso para él y para todos los que están alrededor. Yo algo que sostengo y que me van a ayudar ustedes a corroborar y que es importante en este sentido, a diferencia de algún otro tipo de institución, porque todos hemos visto una patrulla con la sirena prendida que llega de emergencia a los tacos de la esquina. Y no es el caso, normalmente, de las ambulancias. Es decir, con las ambulancias la mayoría tenemos la certeza de que no juegan con eso. ¿Es cierto esto? Es cierto. Eso al menos a mí no me ha tocado conocer un caso de alguien que esté haciendo abuso de eso. Sí. En las instituciones que yo conozco está muy penado si encontramos a un operador haciendo eso. Ok. Entonces, y la mayoría, pues, estamos aquí por la misma razón. Entonces, tratan de evitar eso. Si eso se vuelve común, vamos a tener el problema de las patrullas. Eso es parte, sí. No, pues, no está en realidad permitido, ¿no? Ok. En ninguna institución hacer ese tipo de cosas. Sería común. Por esto, por lo que mina en términos de la confianza y credibilidad de los usuarios en la calle como para quitarnos, ¿no? Sí, porque el hecho de subirte a una ambulancia ahí dentro, pues, no es como cualquier cosa tampoco. No, 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 claro. Tú también al subirte, como bien dicen aquí mis compañeros, pues, el hecho de que sea un vehículo que va a gran velocidad, que quiere llegar a un lugar rápido y urgente, lo convierte también en un sector de riesgo para nosotros que vamos a bordo también, ¿no? Además, es una vida o varias las que están en juego y no unos tacos al pastor. Entonces, los invito a que veamos este reportaje que tiene a ver de cómo ha evolucionado el rescate vehicular, particularmente en la ambulancia, y regresamos a platicarlo. El concepto de ambulancia ha evolucionado con el tiempo. Clásicamente, se define como un vehículo destinado al traslado de enfermos y heridos. Las ambulancias más antiguas se conocen como carros con hamacas o caballos, pero será hasta el siglo XVIII que el cirujano francés Jean-Dominique Larraine, miembro destacado del ejército napoleónico, cambie el concepto de la ambulancia a un vehículo que trasladaba a médicos con su instrumento al campo de batalla, al que denominó ambulancia aérea, debido a que los equipos médicos trabajan cerca de la artillería aérea. En tiempos más modernos, los australianos, en 1928, diseñaron una ambulancia aérea que contaba con una tripulación conformada por un piloto, un médico y una enfermera, además de contar con un espacio para un herido. Pero la experiencia con las guerras mundiales suscitó que durante la guerra de Corea se establecieron nuevos tipos de ambulancias para una evacuación más eficiente. Gracias a lo anterior, un soldado herido podría ser evacuado y llevado a pocos minutos a un hospital bien equipado. A partir de 1966, se empezó a utilizar ambulancias medicalizadas, con personal médico y con material similar al que se utiliza en las urgencias de los hospitales. Con el fin de reducir la mortalidad en accidentes de tráfico e infartos agudos del miocardio. Con el tiempo, se fueron desarrollando dos métodos diferentes de ambulancias, que se le conocen como el modelo angloamericano y otro conocido como el modelo franco-alemán. La diferencia fundamental es que mientras que en el primero el paciente es transportado al hospital, en el segundo el personal sanitario es el que es transportado hacia donde esté el paciente, estabilizándolo e iniciando el tratamiento. Hoy en día, existe una nueva forma de atender heridos por medio de la bici. Sí, de la bici. En el 2013, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, implementó una nueva estrategia con BiciERUM, en la que los paramédicos usan bicis. Este proyecto de BiciERUM se ha aplicado en los pases ciclistas los fines de semana en la Ciudad de México, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que se ocupan en dos turnos. Tan solo en el 2013 se atendieron 4,582 urgencias en bici, ya que llegan en menos de 10 minutos. Por lo general, son para atender accidentes de tráfico o de partos. ¿No te parece una gran idea? Pues claro que nos parece una gran idea, pero además me encanta cuando la combinación de la tecnología, la ciencia y en este caso la movilidad, resultan en opciones más seguras para salvarnos la vida en un momento dado. ¿Qué tan sofisticados son hoy las ambulancias? ¿Hasta dónde pueden llegar? Es decir, hablamos prácticamente de hospitales móviles. ¿Qué es lo que encontramos hoy en una ambulancia promedio de rescate? Por supuesto, sí. Pues más que nada equipo de curación y equipo de análisis de signos, bueno, de evaluación de signos vitales, oxígeno, vendas, gasas. A veces tenemos equipo más sofisticado, que nos sirve para, no sé, quitar objetos de difícil, para un anillo. Sí, ok. Es difícil quitarlo, pero a veces por el tipo de lesión es necesario retirar esos objetos, porque así no causan más daño. Ok. Entonces... Ahí nos ponemos normalmente como muy punks los usuarios, ¿verdad? No, el anillo de casado no, mejor cócteme el dedo, pero no me lo quite. Sí, es un tema difícil. Es un tema difícil a veces. Porque uno pensaría aquí, lo complicado es, muchas veces no saben exactamente qué es lo que se van a encontrar, si bien ya les reportaron qué sucedió, no saben exactamente el cuadro que se van a encontrar. Y la duda es, bueno, ¿qué esperarías traer en la ambulancia que te permita hacer lo básico posible para... El objetivo normalmente, si entiendo bien, es estabilizar al paciente, ¿correcto? Así es. El equipo no va tanto como un hospital móvil. Ya. Ah, tenemos una operación ahorita entonces de tal cosa y... Exacto, porque no es lo que hacemos en la ambulancia. Esencialmente necesitamos trasladar rápido, estabilizar a un paciente y trasladarlo rápidamente a un hospital donde sí tengan los equipos necesarios. En la ambulancia, sobre todo, el espacio es muy limitado, demasiado limitado. Sí. Entonces llevas lo indispensable, muchas veces tienes que improvisar en la escena y cumplir con el objetivo que es estabilizar y trasladar al paciente. En términos, perdón, adelante. Y en realidad, pues como, o sea, el tiempo que tú estás con el paciente, pues va a ser muy corto. Por eso también, pues no, o sea, no se puede hacer un procedimiento como algo más quirúrgico, pues no, porque eso sí conlleva más tiempo. No es que traigas un hospital en la ambulancia para efectos de atender al paciente. Exactamente, va a ser como más cortito el tiempo que vas a estar con el paciente en realidad. No es tanto. ¿Cuál sería el avance tecnológico actual que más les impresione a ustedes que esté presente en este tipo de ambulancias? A nosotros nos ayuda mucho un monitor cardíaco. Yo creo que es lo más útil que tenemos porque permite determinar cuál es la afectación que está sufriendo un paciente en su corazón y el van a ir inmediato. Ah, ok. No es común en las ambulancias. Nosotros tenemos la fortuna de tener un par de esos equipos y son de gran ayuda en la escena. Te ayuda a determinar que si está infartado, si no está infartado. Exacto. Algún tipo de afibrilación del corazón. Si tiene alguna otra alteración. La oximetría, el pulso y pues todo este tipo de estado en el que se encuentra el paciente cuando te refiere un dolor en el pecho. Y en este caso, ¿ustedes considerarían que los avances tecnológicos o científicos que hoy estén presentes en su herramienta esencial de trabajo si han cambiado radicalmente la rapidez o la eficiencia con la que el servicio de primer auxilio se ofrece? ¿O lo han hecho quizá en todo caso más conveniente para ustedes, pero no necesariamente más rápido o más efectivo? ¿Cuál ha sido el cambio aquí que ha sido alentado por la tecnología y la ciencia? Yo creo que sí han tenido mucha mejora desde que salió el primer monitor a lo mejor. Sí. A los monitores portátiles que ya tenemos dentro de las ambulancias. Incluso hay un equipo que me gusta mucho, se llama Lucas, que se da compresiones en el pecho como si fuera RCP. O más bien da RCP. Es neumático, se conecta a una fuente de oxígeno o de aire. Ajá. Mientras tú estás haciendo otras actividades, ¿no? Estás revisando otras partes del cuerpo. ¿Me está haciendo RCP? Está haciendo RCP. Entonces yo creo que es uno de los avances o mejores que han hecho en estos tiempos. Sí. Déjenme preguntarles una cosa. ¿Qué? Si yo estoy, si yo soy testigo de un accidente y me queda claro que no, no se va a solucionar con un sana, sana colita de rana, sino que hay que tomar una acción o una medida un poco más seria. ¿Cuáles son las recomendaciones que le compartiríamos a la gente como para decir, a ver, independientemente de que sepas o no, que hay que capacitarnos para que aprendamos, si somos testigos de un accidente, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes nos compartirían? Llamar al número de emergencias. Llamar al número de emergencias con primera acción. Llamar al número de emergencias y, pues bueno, tomar su capacitación pertinente, ¿no? Cursos primeros auxilios, cursos de primer respondiente. Sí. Sí, que ya son de mayor fácil acceso, o sea, de más fácil acceso para las personas. Pero primero que nada, si detectaste un accidente, llamar al número de emergencias y ya que llegue el policía y los paramédicos a determinar de qué clases de urgencia, ¿no? Qué tan importante, si nosotros lo dividimos en tres, que es de primera prioridad, segunda prioridad y tercera prioridad. Y, pues, con base a eso, pues, tomamos decisiones. Que estas prioridades las determinamos, digamos, de acuerdo al nivel de riesgo de la vida de quien tuvo el accidente, si podemos de alguna forma determinarlo. Tú comentabas, Roberto, hace ratito, entonces yo lo metería en mi listita. Cuando yo hablo y pido el auxilio de paramédicos, va a haber varias cosas que va a ser muy importante que yo pueda decirle y compartirles a ustedes. Creo que la primera de ellas sería en dónde y cómo llegar, qué referencia. Agregaría yo, antes que todo, mantenerse a salvo, ¿sí? Cerciorarse de que ellos no corren ningún peligro para entonces tratar de ayudar a alguien más. Después de eso, marcar efectivamente el número de emergencias, que es el 911, ya es nacional, y seguir las indicaciones del operador. Hoy yo descuelgo en cualquier parte del país, marco 911 y voy a conectarme con servicios de emergencia locales, digamos. Sí. Y ahí lo importante es mencionar que es el 911. Por cuestiones de histeria, a veces la gente dice 911, pero no encuentro 911 en el teléfono. Entonces mejor marca 911. Es cierto, sí. O un niño, si necesitas que te asista a un niño, jamás va al contrario, el 11 o el 911 en el teléfono. No, 911, 911. Entonces es lo más simple. 911, 911. Ok, 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 ok. Y en este 911, marco, ¿me van a pedir mis datos? Datos de la persona que está al pendiente, datos de la escena. Ajá. Normalmente piden referencias de calles, ubicación exacta, si es posible, para que la ambulancia tenga mayor tiempo de respuesta también y no se tarde buscando en dónde está y dónde lo veo. Y por dónde llegar y todo. Estos servicios normalmente tienen un costo. ¿Cómo funciona normalmente esto? El número 911 es un servicio que proporciona el gobierno. Sí. Y a través de él enlaza a todas las instituciones oficiales y a algunas voluntarias. Es un servicio totalmente gratuito. Es importante que la gente sepa eso. También los servicios que nosotros proporcionamos, los compañeros de Cruz Roja, de Suma, son completamente gratuitos. Cruz Roja, Protección Civil, el ERUM y esos, pues no son. Nadie está obligado a irse en una ambulancia que le pida algún pago a cambio. Esto es bien importante, qué bueno que lo están comentando. Nos estamos acercando al cierre del programa. Me quiero comprometerlos en vivo, al aire y a nivel nacional y mundial por internet a que nos hagan el favor de volvernos a acompañar porque me parece que se quedan varias cosas en el tintero. Yo quería ser resucitado aquí en el escenario, pero les quiero compartir lo siguiente. Hemos estado platicando acerca del trabajo que llevan ustedes a cabo, del apoyo que tiene la tecnología, la movilidad y hay un apoyo adicional que tiene que ver justamente a los amantes de los animales. Este es su momento. Pero les quiero presentar este reportaje sobre las brigadas de rescate que implican el binomio, es decir, la participación de un perro y su entrenador, conocidos como un binomio canino. Vamos a verlo y regresamos. Son jóvenes brigadistas que han dedicado desde hace más de dos años parte de su tiempo a promover la cultura de la prevención en niños y jóvenes. Además de ser especialistas en brigadas de rescate y cada uno apoya en distintas áreas, en situaciones de contingencia porque dicen todos pueden ser partícipes desde sus áreas de conocimiento. Sí, somos un grupo de jóvenes dedicados y preocupados porque mejoremos nuestra situación en materia de protección civil. Les enseñamos a las personas cómo actuar ante una emergencia, cómo ayudar de manera adecuada y oportuna ante una emergencia. Desde el sismo que sacudió la Ciudad de México en 2017, los jóvenes integrantes de la brigada de rescate no necesariamente son todos paramédicos. Hay psicólogos, ingenieros, cada uno experto en su área en que en situación de emergencia pueda aportar alguna ayuda. Acuden a escuelas, dan demostraciones de qué hacer en caso de incendios, de qué hacer también en cualquier situación donde podamos vernos vulnerables, pues aseguran falta mucho por fomentar la prevención en los jóvenes. Y claro, no lo hacen solos. Nala es el binomio canino que los acompaña en su entrenamiento. Especializada en la búsqueda y rescate de personas, es entrenada cada tercer día para ser de gran ayuda en situaciones de emergencia. Nala ahorita está buscando su pelota. Su pelota tiene un pseudoaroma para identificar a personas con vida. Ella encuentra su pelota y recupera su pelota. A través del olfato, Nala se encarga del reconocimiento del olor que pueda tener una persona y con su pelota, a través del juego, reconoce, corre de forma rápida y en cuestión de segundos comienza su búsqueda de rescate. Los esfuerzos de los jóvenes brigadistas y Nala son numerosos. Fomentan la prevención, palabra que aseguran todavía falta en el vocabulario de muchos, pues no solo en los sismos, sino que tampoco aseguran, tendemos a ser prevenidos en la vida cotidiana. Y también tenemos un problema con el consumo de alcohol y el consumo de drogas que nos están ocasionando muchos accidentes en la calle. Con imágenes de Martín Solano para el Heraldo de México, Antonio Anistro. Bueno, pues es espectacular lo que se puede hacer ayudado por los animales en términos de primeros auxilios y ya vamos a tener un programa dedicado justamente a ese tipo de convivencia con los animales y lo mucho que pueden hacer por nosotros. Por lo pronto, agradecerle a nuestro súper invitado, súper invitada la oportunidad de acompañarnos y compartir con esto. Santiago, todos, ¿qué mensaje le compartimos a la gente que nos está viendo? Porque sé que además hay varios que están viéndolo y diciendo, oye, ¿dónde puedo participar? Yo quiero ser un voluntario, yo quiero ser brigadista, yo quiero ser paramédico. Pues justo pueden empezar con el curso que nosotros damos de técnico en urgencias médicas. La sesión de informes es el sábado 17 de agosto a las 9 de la mañana en punto en la Universidad Panamericana Santa Fe. Nos pueden encontrar en redes sociales si tienen alguna duda que es www.suma.com.mx Y también en redes sociales Suma Voluntarios en Instagram, Twitter y Facebook para poder seguir capacitándose y si les interesa formar parte del curso. Pues Santiago, Miguel, José, Ana Laura, les déjenme acercarme por allá con ustedes para echarnos una selfie que compartimos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Los comprometo entonces a que estén con nosotros. Ahí estamos. A ver, Ana Laura, ahí estás. La vamos a hacer como panorámica y listo. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos todos los días, agradecerles el favor de su presencia. Nos vemos mañana. Quédense con la programación de Heraldo TV y Heraldo Radio. Yo soy Emilio Saldaña, El Pisu, y esto fue Generación H.